Buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar sonidos en tu Oppo A15 para hacerlo hay que buscar y encontrar la aplicación grabadora y para empezar la grabación hay que pulsar aquí en este botón abajo y ya como puedes ver estamos grabando los sonidos aquí podemos también hacer una pausa volver a grabar y para terminar la grabación hay que pulsar aquí en este botón al lado y ahora podemos eliminar la grabación o guardarla y también podemos renombrarla aquí ahora lo vamos a hacer y luego la guardamos y ya tenemos nuestra grabación aquí la podemos escuchar y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!